Hola, ¿qué tal? Bienvenido al reto de introducción a Python para GIS y esta vez vamos a hablar sobre las condicionales en Python. Cuando hablamos de condicionales en Python estamos hablando justamente de condicionales en programación. Vamos a conocer primero qué es una condicional en programación. Bueno, en realidad esto es una sentencia condicional, pues es una instrucción o un grupo de instrucciones que se van a ejecutar o no se van a ejecutar dependiendo del valor que nos da justamente esa condición. Bueno, vamos a ver aquí en el gráfico un poquito más entendible. Vamos a suponer que estamos trabajando algunos datos y entra a la opción de la condición. Y cuando nosotros tenemos una condición tenemos dos opciones. ¿Es verdadero o es falso? Otra vez tenemos solamente este tipo de resultados. True o false. Ya hemos visto en lo que es operadores lógicos, por ejemplo, también teníamos true o false. Igual, en este caso, ¿es verdadero o falso? Si es falso la condición va a recurrir o va a tener algunos pasos, ¿no? Van a hacerse algunas instrucciones. Pero si es verdadera se harán otras instrucciones. A ver, por ejemplo, hagamos un caso. Este curso, tú estás llevando este curso, ¿cierto? Ya estás en este punto. O si este video lo has encontrado en YouTube, reciente vas a inscribir al curso, es gratuito e incluso vas a poder obtener un certificado al finalizar el curso. Y lo puedes hacer ahí abajo en la descripción de este video. Ok. O, en todo caso, en el primer comentario fijado. Pero vayamos al caso. Si entregas tu actividad, recibirás tu certificado. Si no entregas, pues bienvenido, aprendiste y ya está. Y terminó. Ok. Tienes esas dos opciones. Pero, por ejemplo, si entregas tu actividad, recibirás tu certificado. Y si también le compartes a un amigo, a un compañero, a alguien que requiera conocer un poquito de programación, de Python, ¿no? Aplicarlo hacia GIS, hacia QGIS, hacia ARGIS. Y que de sus primeros pasos también recibirás un agradecimiento. Estamos condicionando, ¿eh? Entonces, se cumple una condición, sigue un paso. No se cumple una condición, termina siendo otro. Ok. Entonces, recuerda, la condición es que termines el curso, cumplas con la actividad que te vamos a dejar más adelante. Y cuando cumplas la actividad, recibirás tu certificado. Y si no, pues nada, simplemente darte las gracias por haber participado, por haber llevado todo el curso, el reto. Y espero que lo hayas disfrutado y también hayas aprendido todo el conocimiento. Ok. Ahora, en Python. Vayamos a Python. Nunca es un poco fácil, rápido. Nos dice que X es igual a cero. Y esto ya sabemos, declarar variables, ¿no? Ahí estamos declarando y asignándole un valor. Ok. Listo. Y dice IF. Ok. IF significa sí. Ok. Si la condición que X es igual a 3, porque estamos haciendo el de igual a 3. Recuerda, si esa comparación que está haciéndose es real o es verdadera, entonces imprime X es igual. Todo lo que está debajo, ahí en print, X es igual a 3. Eso es lo que va a pasar cuando esa condición que X es igual a 3. En caso contrario, caso que esa condición no cumpla, entonces dice print X no es igual a 3. Entonces tenemos esa opción. Por ejemplo, esto vamos a hacerlo en código en un momento, ¿no? Saber si X es igual a 3 o no es igual a 3. Suponiendo que tú necesitas un área grande, ¿sí? Un área grande para construir una vía. Ok. Necesitas construir una vía. Pero la vía, porque vas a construir, necesita un ancho, ¿ok? Un ancho de área disponible. Entonces, por ejemplo, si tú dices el ancho del área disponible es 24 metros, si cumple el real, construyeme una línea, ¿ok? Construyeme una línea que tenga justamente en el medio y que sea una vía. Caso contrario, pues déjalo en blanco. Podría ser, por ejemplo, en el tema YIS. Se me ocurre una idea rápida, ¿no? Así algo rápido. Que uno puede llegar a hacer. Ojo, ¿ah? No lo vamos a hacer eso, pero uno puede llegar a hacer eso si va entendiendo programación y luego va implementando en lo que es sistemas de información geográfica. Pero también quiero mencionarte, ya hemos visto if y else, pero también quiero mencionarte que existe uno que se llama el if. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, tú usas if, cumple una condición. Si no cumple una condición, tú puedes poner otra condición debajo. Entonces, poner el if. Por ejemplo, en el caso de la vía, tengo el ancho de este polígono, el ancho, ¿ah? Vamos a suponer el ancho de este polígono. Si mide 24 metros el ancho, entonces construye una línea de vía tipo, voy a hacer rápido nada más, una vía más su ciclovía. Por ejemplo, caso contrario, que no cumpla, puede decir que sea un poco más pequeño, si es mayor de 12 metros y menor de 24 metros, entonces construye una simple vía, ¿no? Una de doble vía nada más, 6 metros para cada lado. Listo. Y si no, finalmente construye simplemente una vía en un solo sentido. Por ejemplo, podríamos hacer ese caso en lo que es RGIS, ¿no? Bueno, en QGIS o en cualquier software, netamente GIS, pero relacionándolo con programación. Ojo. Entonces, tenemos estos tres casos. Vayamos, vayamos a la parte práctica. ¿Cómo aplicaríamos esto ya en nuestras consolas? Bueno, vamos a cambiar aquí. Ahí estamos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a declarar X, ¿ok? Así como estaba en el ejemplo, X es igual a 3. Enter. If X es igual a 3. Ya. Y acá, bueno, estoy poniendo dos puntos, ¿ok? Dos puntos. Y acabo de poner un Enter. Ahora vamos a volver, ya. Dos puntos. Pongo Enter y me salen esas barritas, ¿ok? Esas barritas, ese espacio. ¿Qué significa eso? Bueno, es un espacio de identación. Se llama en programación. Muchos conocen como tabulación. Otros lo conocen como una sangría también, ¿no? Entonces, vamos a suponer que es una sangría. ¿Qué significa eso? Eso identifica que todo lo que vaya a estar en ese nivel, vamos a llamarlo así, de identación o sangría o tabulación, todo eso se va a ejecutar si esa expresión es real. Caso contrario, vamos a volver hacia atrás y vamos a hacer otra expresión. Entonces, vayamos por aquí. Si X es igual a 3, entonces, print, ok, print, imprimimos. ¿Qué cosa va a imprimir? X es, ok, para imprimir, no olvides, si vamos a imprimir texto, tenemos esta opción, X es igual a 3, ¿no? Listo, cerramos paréntesis. Enter. Podríamos dejar en ese mismo caso, pero tenga mucho cuidado. Si queremos que la otra condición siga, entonces tenemos que volver hasta aquí, ok, else, ok, else, entonces, else, dos puntos, esa es la forma de decirle que lea todo lo que está debajo, ok, esos dos puntos, en Python significa decirle que lee todo lo que está debajo. Es bueno, es parte del lenguaje, ¿no? Es parte de la sintaxis que uno empieza a trabajar en programación. Bueno, luego uno se va acostumbrando de eso. Simplemente va prueba y error y muchas veces hay que ir aprendiendo, investigando y ya se va acostumbrando. Ok, caso contrario, print, X es diferente, diferente a 3. Ok, Ronald, te has cometido un error. Vale, ok, aquí vamos a ponerle igual, ¿no? Ya está. Enter, ¿ya? Y con esto vamos a decirle un Enter más. Presionando un Enter más, ya ejecuta esa función, ese script que le hemos hecho, ¿ok? Bueno, es que claro, estamos trabajando solamente en un editor básico, en una consola, no estamos trabajando en un editor, eso es distinto, ¿ok? Más adelante trabajaremos en un editor, ya en la siguiente sesión, y ustedes van a poder utilizar un poquito más, pues, y hacer correr sus pequeños scripts. Pero lo que yo pretendo mostrar en esta sesión, en este video, es cómo funciona justamente lo que es las condicionales. Ok, entonces, miren, nos dice ya directamente la consola que X es igual a 3, porque sí, esta condición cumple. Si no hubiera cumplido esta condición, hubiera impreso esta opción de aquí. Vayamos a otro caso, vayamos, por ejemplo, en QGIS. Ahora lo que vamos a hacer, chicos, es lo siguiente. Antes de abrir la consola, bueno, en la consola, muchas veces si ejecutamos aquí un código, va a ejecutar línea tras línea. Pero nosotros ya no queremos ejecutar así, sino queremos empezar a ejecutar un código, ¿no? Que tenga varias líneas de código. Un script que ya sea un poco más robustito, pero no tanto todavía, ¿no? Estamos empezando recién. Entonces, para esto vamos a abrir justamente su propio editor. QGIS, la gran ventaja en su consola de Python, tiene su propio editor. Vamos a darle un clic aquí y se te va a aperturar muchas veces más pequeñito, más grande, como tú deseas, lo vas construyendo. Podemos borrar o cerrar esta caja de herramientas de los procesos y trabajarlo aquí. También, si gustas, puedes cerrar estas opciones o hacerlo más pequeño, ¿no? Para hacer el código aquí. Bien, vamos a hacer el caso. Por ejemplo, x, vamos a darle un valor a x, ¿sí? Va a ser el número 25. Ok. Estamos declarando el dato 25, la variable x. Mi pregunta es, ¿cómo harías? ¿Qué código harías para que tú reconozcas si ese valor x es un número par o impar? ¿Cuál es el valor de x? Dime, ¿qué es par o impar? Fácil, ¿no? Es impar. Pero ¿cómo supiste que es impar? Pues 25 es impar, ¿no? Tú dividiste, normalmente es lo que hacemos internamente, claro, ya sabemos, pero ¿qué hiciste? Muchas veces dividimos el número, por ejemplo, 25, si es par, ¿el residual cuánto va a ser? Cero, ¿no? Lo dividimos entre 2. Y entonces hagamos ese caso. Entonces vamos a decir aquí, por ejemplo, y va a ser igual a 2. Podríamos hacer de este modo, hay muchos caminos en realidad, o podemos directamente escribir ya. Ahora, if si x módulo de 2 es igual a cero, ojo, acá estamos comparando, ¿no? Estamos diciendo que el módulo de x dividido entre 2 es igual a cero. Entonces, enter, ojo, acá igual los dos puntitos, ¿ya? Los dos puntitos. Presionamos enter y le decimos en este caso print, vamos a imprimir, por ejemplo, x es par, ¿cierto? De este modo. Puede ser con doble comillas, no olvides eso. Vamos enter, si queremos seguir escribiendo podríamos hacerlo, pero vamos a presionar borrar para que vaya al inicio de la identación, no te olvides, ¿ok? Esa es la identación. Bien, en caso contrario, else, ¿no? Ya sabemos ya, else, dos puntos directamente, caso contrario, print, x, ¿no? Es impar. Listo, x es impar. Enter. Listo. Con eso ya hemos, ya hemos predeterminado que si x es igual a 25, ahora x es par o impar. A ver, el software, ¿quién nos dice? Pero Ronald, no sale nada. A ver, dale otro enter. No, no sale nada. No te preocupes. Para que corra aquí, lo que tenemos que hacer es darle a este botón, botoncito. Podemos guardar este código, este pequeño código, pero simplemente vamos a darle a este botoncito. Vamos a darle a ejecutar. Miren, aquí ejecuta, aquí me dice que está corriendo correctamente y me dice x es impar. ¿Ven? Reconoció. Pero si acá le cambiamos a x, 24, y le volvemos a hacer correr, y ahora me dice x es par. ¿Por qué? Porque 24 entre 2, el módulo es igual a 0. Recuerda, esto está comparando, ¿ah? El resultado que está aquí lo está comparando con 0. Si son iguales, que es true, ¿no? Entonces imprime esto. Si es false, entonces, ¿no? Si no cumple esta condición, pasa a la otra, imprime lo siguiente. Bueno, así de simple se empieza a lo que son justamente las condicionales. Bueno, chicos, espero que estés aprendiendo. Chicas, también espero que estén aprendiendo un poquito más sobre programación, sobre entender estos primeros conceptos que luego nos van a llevar ya a entender un poco más lo que es y aplicarlo hacia GIS, por ejemplo. Pero te quiero incitar una vez más a inscribirte al curso, ir ahí abajo a suscribirte, ¿sí? Suscríbete al video si lo estás viendo en YouTube. Si no, pues igual deja tus comentarios en la plataforma, ahí abajo también está, para que dejas tus comentarios, preguntas de toda esta sesión, porque con esto finalizamos esta sesión, ¿ok? Ya nos vemos en la tercera sesión donde vamos a hacer pequeños códigos, justamente en esta consola que podemos ir trabajando, o si no, trabajaremos con Python 2.7 en GUI, ¿no? En el ITLE. No podemos trabajar todo en la consola de ARMAP, ni también en la consola de ArcGIS Pro, porque a veces se va complicando. Pero para los que tienen ARMAP y QGIS, pues no vamos a tener ningún problema. La mayoría va a tener, en este caso, esos softwares instalados. Y si no, búscalo en el canal de YouTube de HelpGIS o instalar QGIS o instalar ArcGIS y vas a encontrar también los videos que te permiten realizar la instalación correspondiente de los softwares que estamos haciendo. Nos vemos ya en el siguiente video, en la siguiente sesión. Un saludo al nombre de todo el equipo, porque esto no lo hago solo yo, sino lo hacemos todo en equipo. Nos vemos, espero que te esté gustando y dale like al video. ¡Gracias!